qué hace que dice que pasa aquí from triple x 73 trayendo un gameplay un pedazo de gameplay no porque yo sea un máquina que ya sabe que sumo manco sino porque es un pedazo de model que estamos trayendo ese pedazo de mod d para el total world atila del medieval kingdoms total world 1295 bueno estábamos tomando a ver un segundo perdón disculpad además tenía que contestar rápido porque puede ser que me saltara el copyright de la cancioncita del juego de tronos el móvil y en fin no me acostumbró que va a poner en silencio en silencio bueno vamos a ver qué por dónde está vamos vamos vale aquí estamos en guerra con esta gente vale pues yo creo que está claro no estábamos peleando aquí con el ducado de narbona no 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 eso ya lo teníamos eso es que no han saltado separatista por todos lados vale 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 no han saltado separatista realmente en guerra en guerra en actitud hostil lugar de austria podríamos intentar no se va a querer no quiere no quiere por qué no quiere tonto bueno da igual o no quieras champion a verga no es menos a ver mi ejército como están porque no sé cómo vale están a tope y este no está a tope que le faltan un par de unidades por lo cual más vale que se la reponga muevo yo ahora no muevo yo ahora en toulouse que tenemos en toulouse no hay nada este ejército es de dos y este ejército de uno tío es entonces lo que pasa es que éste me va a huir éste me va a huir como si estuviera bien no vamos a tomar toulouse con este ejército vale que está tocaete sin ayuda supone que sólo lo único tiene la guarnición vale y la ocupamos volvemos a ocuparla vale y aquí a precisamente le reclutamos las unidades que le faltan en principio vale 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 le falta una de espadas y una de arqueros no hoy está con tres nada más pero yo tres de bombardas proyectiles bastante vamos a meterle una de caballo entonces de estos mismos buena armadura esto tiene mejor armadura estos son buenísimo pero de los mismos vale y con eso ese ejército se queda ahí ahora mismo protegiendo eso y este porque vaya a cascar aquí no va a llegar no llega no llega ni de coña pues que se vaya dirigiendo a narbona no 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 llega no llega yo sé el recuerdo que estábamos intentando subir para acá de hecho le quitamos a los ingleses estábamos con inglaterra en guerra vale 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 estábamos con inglaterra en guerra eso es mirarlo efectivamente estábamos y le habíamos quitado esto y venían barcos para acá por eso me quedé aquí pero me saltaron los separatistas españoles son los que vamos a eliminar inmediatamente y de ejércitos es que entre a ver chicos es que entre una serie y otra m m m y una santa esto lo tenemos aquí para que vigilaran posibles entradas si mal no recuerdo a la costa no creo que entren por francia vamos a meterlo entre bayona y por posibles entradas de los de los ingleses vale vamos a poner a fernandito fernando 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 ramiro que era el crack es el crack que lo llevábamos para acá y aquí tenemos este ejército que está sufriendo desgaste por el tema de que ha llegado el invierno vamos a meterlo en ciudad no llega un culé me en esta pero en la próxima puede ser que sí y no sé no se joderá tanto mente pangule me lo teníamos ahí protegiendo siendo sintiendo la protección por así decirlo además tiene una subida de level de quien de la gente que va con él para mí me interesa esto por qué esto ya me va a ayudar a las unidades mías no y abriendo campo sabotaje este suministros militares amante de suministros militares ok perfecto quien más queda hoy el ramiro ya lo ha movido no no lo ha movido ramiro ramiro viene de vuelta también podría ir a tocar un poco las bolas aquí que de hecho aquí tenemos un espía de esta gente ya también lo podemos mandar para acá a mandarlo aquí junto a amiens de los franceses y ya vemos sabemos qué tal va la cosa fabila si los mandábamos para acá por lo que estoy viendo vale sí 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 los mandábamos para acá fabila tiene su camino y teudo también tiene su camino van todos para allá van todos para allá vamos a solucionar el tema de aquí de los separatistas que todo esto las ciudades con más tengo tío no está está bien comida le falta mira que ésta está prácticamente es sólo de orden público más seis dos pocos para tirar cuatro y eso que tiene metido un ejército no a valer a le perdieron menos 20 por conquista que solamente durante el próximo turno y ésta le va a pasar igual vale ok pero comida comida le falta que tendríamos que hacer que creciera más esto es ciudad que estamos investigando estamos investigando estamos investigando otro acampamento vale que nos va a ayudar a que que nos va a desbloquear o vete a saber ok y narbona que está en guerra con nosotros lo vamos a tomar y tomaremos la provincia entera en arbona quizás nos dé el alimento que nos falta no sé no me acuerdo que de narbona pero creo que sí creo que sí vale que más fuerzas como veis segundo segundo que lo segundo no la que han hecho lleva no sé cuánto el episodio dando la vuelta y este ejército que se viene aquí a zonas cercanas ya de hecho se puede venir a zona cercana de boloña ella aquí está ahora mismo está protegido no estáis buscando protección pues si la vamos a traer aquí a zona cercana de boloña donde pretendo se proteja y ayude a lo que va a pasar aquí fernando ya ha movido y hemos de todos no segundo que estando la vuelta teudo familia y ramiro ramiro ya está movido y ferdinando vale ya se queda ahí a la mitad y familia teudo con para arriba y todos los ejércitos movidos finalizamos bermudo 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 gobernado gobernado bermudo comida 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 no sé cómo está de comida tú bermudo tú eres de bermudo el gobernador de coste de coste de construcción coste de reclutamiento de unidades de fuerzas comandadas no corrupción menos 5 moral de entrenamiento el mundo tú donde eres tío champion vale bermudo y zaragoza y navarra rango zaraboz en zaragoza y navarra zaragoza y navarra zaragoza y navarra y sin vamos a zaragoza y navarra el comida tiene de sobra vale es lo que tenemos que ver tío que es que si no ahora sí bermudo pues no te doy del tema de comida de orden público tampoco estamos mal vamos a quitar vamos a lidar de coste de construcción eh eeeh eeeh eehhh eeh eeeh eehh eehhh eehh eehh crecimiento tío pero para crecimiento tengo que darle también aquí y aquí aquee quita corrupción y comida bueno bueno, por el final comida que esto es, vale y que tengo septimanía septimanía septimanía, ¿y tengo alguien para septimanía? sí, mauregato que es kuning administrador perfecto, me gusta me gusta beatus, beatus entre para acá donde champion vale, y ahora en septimanía que es esta parte de aquí que es que la hemos perdido le volvemos a dar ¿cómo estamos? comida pues tenemos aquí el de comida comida, producción y crecimiento ok ahora sí, próximo turno vale, ahí van mis espías que van hacia arriba los espías en principio no sufren el tema del invierno del frío el barco que sigue dando la vuelta algún día terminará de dar la vuelta y para contra la tropa hemos hecho por lo que veo una buena provincia allí cuidado se mueve un barco de Inglaterra vale, el ducado del orange la facción no no match no atacará más a su enemigo bermudo que adquiere rango 5 como ya hemos visto gatón rango 1 cuidado Lisbón Lisbón y Cáceres Lisbón y Cáceres tenemos que ver que pasa en Lisbón y Cáceres eh gobernador pelario gobernador magistrado gobernador 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 eh Lisbón y Cáceres eh para el tema piratas vamos a Lisbón y Cáceres que os pasa que os pasa Lisbón y Cáceres por favor me puede poner esto mirando a ver eh con la Q y con la E ¿no? no con la Q y con la E no, no me gira ¿por qué no me gira? quiero que me gires no me gira tío wow ¿por qué no me gira ahora? no, no me gira me tendría que estar girando eh pues no sé por qué no me gira tío ahora me tiene mirando para un mal tío a ver Lisbón efectivamente está bien de comida lo que tiene es el tema de de salud pero en cambio no me está sí, sí, sí esto wow tío tenemos un problema eh esta en cambio está bien tío de orden público están en más 40 tío así que tampoco si le quito una de orden público una de orden público crecimiento comida crecimiento Garrison no, no, no entiendo no debiera eh ve, está orden público en menos 2 por la ah, lo que tiene es la peste tío la peste y me va a provocar eh un menos 1% de dinero en todos los edificios y un menos 2% de orden público la peste consume su víctima eh dolor de pecho tos sangrienta y y dramática pérdida de peso hasta la muerte pero en principio sanitariamente no está mal tío Lisbón y el otro era Cáceres ¿por qué puñeta no no me gira tío pues no entiendo por qué no me gira yo me cago en todo lo que se menea eh la virgen no gira no le sale de lo un guito ahora de gira ahora tío wow que locura esta vale ok eh Cáceres lo mismo lo mismo eh está bien de comida está bien de todo tío la peste lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo esta puede crecer más y podemos meterle pero es que yo creo que está bien hasta de sanitario eh está en cuatro este está en cuatro también es cierto que este tiene tiene algún edificio que le de no no tiene edificio tampoco que le den mira este le da más cuatro si este le da le da más cuatro vamos a meter por si se levantan ¿no? ¿metemos más Garrison? no tampoco vamos a ir tenemos un problema no me ha dejado pasar un turno no sé cómo me afectará la peste ahí vale a ver champion ¿este qué? ¿ha crecido? no va a crecer ni va a crecer venga va a atar y corre 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 se ven a refugiar ahí vale pero te cojo de segundas vale auto resolvemos manera protectora nuestro rey vale no hemos perdido a nadie ellos han perdido y reclutamos las fuerzas vamos por saco y a ver tenemos un aumento de skill vamos a abrir esto ya aunque esto es para gobierno de provincia pero si no no abro esto y quiero abrir esto vale y poco más tomamos narbona se acabó ya el cachondeo vale ni la jugamos bueno tiene metido en el barquito un ejército auto resolvemos en manera defensiva y ocupamos todo muere mueren ocupamos y importante narbona que va tío también lo que tiene a ver pero lo que yo entiendo es esto está tocadísimo no lo siguiente vamos a reparar repara repara esta no se toca y repara narbona se ha quedado de tocar pero Toulouse no se ha quedado de tocar vale pero bueno antes de reparar digo yo orden público tiene menos 20 pero bueno debido a lo que a la conquista ya Toulouse hay disculpadme un segundo vale estaba mirando yo el tema de que aquí el tema es que ya tenemos a ver warehouse tenemos y esto es una guarda house esta fuera ha empezado a darle también a esta gente comida historia y demás que es que después pasa lo que pasa esto es grape press vale esto si es de grape press es de uva esto si se lo dejamos esto es un mercado si se lo dejamos pero este se lo quitamos que es lo mismo que esto y lo mismo que esto así que me voy a Toulouse y punto en vez de anarbona o urgel este también lo vamos a eliminar este también lo vamos a eliminar vale estos los reparamos vale eliminamos esos dos y no metemos warehouse vamos a dejar y aquí no hemos puesto todo militar porque tenemos el tema de hacer los vestidos en esa ciudad si no también vale ok perfecto destruimos esos dos y reparamos estos tres ok y el ejército este que asciende tanto perfecto sus fuerzas integridad en territorio propio o aliado orden público moral cuando defienden moral en territorio enemigo coste de reclutamiento vale esta y esta además si vamos abriendo campo ok perfecto aquí que tenemos evento de qué evento de qué a ver macho ciérrate porque vale que enemigo falleció correcto Ferdinando tú estás ahí perfecto ramiro ramiro va para arriba fabila va para arriba teudo va para arriba gebuldo va para arriba bernardo va para el puerto nuestro rey pulos vale está en más vale 20 no llegas tío y tú acabas de combatir entonces nada a todo esto a ti no te hemos subido movimiento en campaña unidad de despedida vale movimiento en campaña y velocidad de movimiento vale ok perfecto y tú acércate vete viniendo para acá de hecho te puedo poner a un corre corre que te pillo vale llegas a tu luz entre tu luz es primavera pero bueno después de cambiar eso si no sé que padece bueno no porque sale el simbolito es mejor Ruela Anguleme que le pasa tío Anguleme está de orden público como el culo Ruela tío entra en Anguleme eso es inmediatamente se lo subimos Ruela entra en Anguleme tú vente aquí y Anguleme no tiene nada para hacer se está todavía reparando y arreglando y demás vale ok finalizamos turno en comunidad de dinero no andamos muy bien a ver si me queda uno para terminar la tecnología nocturno lo habéis visto como ha llegado de hecho si por Lisboa tío como tiene la peste ha visto que sale esa cosa así verdecita ese humito yo aquí no paro ni de coña ya está no sé cuánto tíos estamos jodidos de no puedo mirar mientras no no puedo mirar mientras barquitos ingleses que tiran para arriba no olvidemos que Inglaterra debe de tener un buen ejército vaya por Dios los separatistas que hacéis tonto que hacéis tonto vaya de la tía ven anda anda a casa toman todos los huevos es que nos dan los huevos vamos ya no sé los bordes mucho cuidado vale tampoco tanto de dinero pierde integridad vale los separatistas están fuera de juego ya yo sabía que tenía que haber otro ejército por ahí vale eh correcto y grenoble lo tenemos ahí tío está bajando pero es que grenoble tío a ver eh esto me va a dar más 3 de orden público con lo cual se va a poner más 1 positivo más 2 más 2 de crecimiento esto es eh tiene ya granja tiene vale tiene viñedos no si porque tiene veo que tiene eh no no más 3 de orden público ya lo hemos visto es el único que nos va a dar eh tanto de orden público pues vale porque yo no puedo estar trayendo aquí unidades a ver si con esos 3 en 2 turnitos eh nos ponemos en 1 positivo y por lo menos que vaya tirando ok eh perdonando estás bien ahí ¿no? tú vas para arriba ya te quedas ya te quedas ya llegas ¿no? llegas ya campeón llegas ya llegas ya llegas ya llegas ya llegas ya finalmente eh fabila vamos a prepararnos para el cruce de río cudo cudo que queda eh vamos a ir jodiéndole a esta gente tío que es lo que es lo que prima de hecho tienen aquí un tonto nabo tío no me lo puedo estar dando por el culo vale si me vengo aquí y le empiezo a saquear aquí sacará barcos desde aquí no me coge Canterbury vale no está en ambitación ni está Londres y yo aquí le podría empezar a eh patrullar raidear raidear era ¿no? vale a tomar por saco a quitarle dinero aquí a los a los ingleses a la rutita que va para Londres de hecho un poquito vamos para dentro no quiero no quiero coger zona venga raidea eso consigue dinerito de lo que va para Londres Londres tienen menos nueve las dos tienen menos nueve las dos vale Jebuldo tú algún día llegas ¿no? a apoyar ese ataque naval Bernardo Fernando Fernando movimiento normal eh tu luz está de escándalo puedo construirle eh este ejército este está más 22 más 22 más 22 debido a presencia militar aquí está más 22 porque está el ejército si no no habría nada que hacer está más 18 a ver si en Gulema ya también lo ponemos en condiciones vale le queda poco de todas formas para que esto suba ya vale se haga positivo eh tu luz en principio está todo muy ok todo muy perfecto vale esto es las dos cosas que pusimos eh que ya lo teníamos repetido vamos a dar alimento alimento tienen o dinero 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 más crecimiento tampoco yo sí bueno más tampoco eh más dinero tío más dinero puerto esto esto nos va a dar comida y y dinero esto nos da orden público que no es necesario en principio esto nada 10% dinero salud eh este nos lleva el tema sanitario a cero eh la salud nos mete 200 este nos mete 120 nos hace crecer nos mete orden público este bueno pues entonces yo creo que está claro quieto que es que le vamos a meter este que nos va a dar crecimiento 210 más 30 por nivel de fertilidad es decir todo 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 genial ese va a ser todo genial y este si si engineering si engineering no tenemos no si si tenemos si engineering pues nos falta tío si engineering muster hall quizá es para construir a ver workhouse si engineering master hall y aquí tenemos barracas si engineering vale pues entonces aquí el master hall y aquí el que habíamos hablado vale perfecto ahora si elegimos elegimos granja menor pero nos abre aquí esto ciudad de comercio tío de comercio ciudad de comercio nos va a dar bastante más beneficio que es lo que cristal iglesia catedral gran mercado ciudad de comercio tío necesitamos dinero si yo creo que vamos a tirar por aquí vamos a pillar esto y del tirón que haga esto bueno vamos a pillar esto siempre vamos de uno en uno y ya vamos viendo este era para granja también habrá que hacerlo por eso digo vamos a hacer primero el tema de dinero y después el tema de de comida vale quien queda por mover nadie no vale tú te tienes que ir viniendo 20 vamos a ir subiendo 20 bueno tú si te vas de aquí no pasa nada tu luz está con más 41 vale pues 20 mira tenemos tropas tuyas que ascienden tío de los de los casquitos de los lunares a que nos gustan tantos 20 pago de men creo que todavía ya está en más 32 y por presencia militar nomás que está dando 8 es decir muy bien se ha subsanado hoy el tema y este ejército lo necesito uno lo necesito este ejército tiene que también subir para arriba 20 pargen o te pongo a marcha forzada y que ganas por qué sigue igual no debería de seguir igual pues nada por pargen monos para arriba a ver si no saltan más separatistas esto está todo muy contento y todo muy bien y todo muy feliz y no quiero construir otro ejército hasta que no esté ganando algo más de dinero vale lo que sí vamos a ir para ir ganando algo más de dinero ver en qué provincias podemos ir construyendo cosas que nos den dinero pero lo vamos a ver en el siguiente episodio si os parece hemos acabado con los separatistas y vamos mirando hacia Inglaterra golpead ese like despacito y flojito pero golpeadlo para no cargaros vuestros equipos pero no para ponerme contento de mí y no olvidéis ser más bueno en la vida que yo jugando bye 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 ¡Gracias por ver!